Un peso tuyo, de los bolsillos tuyos, nunca un peso. Viniste de Nueva York, Cherry. Y ni por cortesía me traíte ni un peso. Solo de menos, solo de menos. O sea, es cierto. No, es que eso no es lo de menos. Es que en este negocio, además te ha ganado, además te ha buscado tú. Ven y ponme un sobrecito. Déjame tres mil, cuatro mil dólares en la emisora. Digo, mira, le agradecido, Cherry. Ahí dentro de tú me da pena. Yo viendo esos cuatro mil dólares, que lo necesito. ¿Sabes lo que me doy? Tú sabes lo que me doy. Tú estás con el RM. Tú me tiraste a mí, Cherry, yo con ti. No, no, no. Si no me pasa. No, no, no. Tú me tiraste. Necesito una tiradera. No, no, no. Tú me tiraste, no te tiraste. No, 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 no. Yo me tiraste con ti, con ti, con ti video. No, no te ves. Yo me tiro yo mismo, yo voy a tirar yo mismo. Quítale eso, Fox. ¿Quiere? Cada día, cada momento que pase, cada día que pasa, es mal, ¿oíste? Déjame explicarle un poquito a la gente, para que entiendan qué ha pasado con ti. Todo lo que tú quieras. Tú sabes que tú eres el jefe, pero tú te tiraste porque no soltaste mi música, tú sabes que tú eres el máster, que tú vas a tener que caer un botón y ya. Señores, el Cherry, oiga la historia, el Cherry tiene un contrato conmigo y con Kiko el Crazy. Detectivo tenemos a la I.N. que estaba ahí ese día. En pleno COVID, yo le di al Cherry 100 mil pesos dominicanos. Firmamos un contrato en donde repartíamos todo, todos los tres, legalizado y todo. Él tiene un contrato conmigo, conmigo y Kiko. Resulta que Kiko se pega feo. Yo jodo con la emisora, con la vaina. Y Cherry le dimos el libre al verdrillo para que haga cierta cosa. Buscó un tal R.M. que yo no sé de dónde lo conoció. Y a R.M. le firmó 10 contratos por encima de nosotros. Y cuando Cherry no está conforme con R.M., el R.M. le secuestra. El YouTube, el Instagram, en el Metaverso, Cherry está secuestrado. Tú te has secuestrado en todo lado, Cherry. No se para, solo solamente lo digital. Mira, tú vas a trabajar lo digital. 25% para ti. Y eso es la película. Eso dice tú, Cherry. Porque me imagino, Cherry. Eso fue lo que él te dijo en teoría. Y tú llegaste a afirmarle que los hijos tuyos son de... Estoy trabajando con abogados. Pero yo me gustaría que tú, que tú eres más psicópata, que me ayude con eso. Porque yo trabaja la música. Yo no, porque tú sabes cómo yo trabajo. Yo salí a buscar a él. Y yo no tienes eso, Cherry. Buscamos un problema contigo. Por ti. Me ha hecho gastar muchos cuartos. Nunca he visto un peso tuyo, de los bolsillos tuyos. Nunca un peso. Viniste de Nueva York, Cherry. Y ni por cortesía me traíte ni un... Solo de menos, solo de menos. O sea, es cierto. No, es que eso no es lo de menos. Es que en este negocio, además te ha ganado. Además te ha buscado tú. Vengo, moco. Está bien. Ayúdame con él. Oye, Cherry. Por favor. ¿Qué te dice el R.M.? No, yo entré en un abogado y cambié en un abogado y puse por favor. Te voy a aplicar. Dura ahí. Qué dura. No, pues... Déjame decirte, Cherry. Déjame decirte. Espérate. Dígame. Escúchame. El abogado mío me dijo que yo puedo pelear el caso porque yo tengo un contrato primero que el de él. Yo le hago un lío durísimo al R.M. Pero el meneo es que me cuento mi abogado, que yo creo que voy a perder tiempo, loco. Yo no puedo ahora mismo, Cherry. Perder tiempo, loco. Amo ese corito de dos días para yo salir de eso y explotar mi vaina porque... Me dice el abogado mío, Santiago, tú te vas a desconcentrar de las cosas que tú estás haciendo por estar zarando con el Cherry, que tú no has visto ni uno con el Cherry. Ayúdame con eso, que estoy sufriendo. Mi alma está sufriendo. O sea, que pertenece con la realeza. Yo soy el niño y soy el elegido. Por lo que yo también he sufrido contigo mucho. Estoy sufriendo con mi música. Eso me hace mucho daño. Y eso. Y entonces el sufrimiento... Yo lo voy a pagar con creces y te lo voy a pagar con vainas, con lo que sea. Pero ayúdame a mi digital, recuperar mi cuenta y mi vaina que esa maquita está haciendo mi pila de lío. Cada momento sufre mi alma por eso. Y quiero que bajen mi música. El meneo es que tú no tienes miedo. ¿Y qué tú quieres que me desacate? Tú me vuelves un delincuente. Si soy el más tranquilo de esto, tú sabes que el más tranquilo puede ser el más malo rápido. Yo no puedo ser malo. Yo soy bueno. Me voy a poner a desacatarme para después no apoyarme. Cuando yo agarre una gente y me desacate. Dios libre. Eso es cierto. No se puede perder el control. Ni llegar a los entrenos. Usted sabe que usted es el gesto. Usted, igual que el chino, que le da un botón y el mundo se explota. Hablar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese pana que se vaya de ahí? Que me entregue lo mío. Y hablamos. A través del alejamiento quiero ir de todo. Porque no quiero ni saber de gente así ya. No quiero coro con gente así. Que me ayude con eso. Porque usted tiene que saber más que yo. Desde el movimiento. Esa es más de Reddit. Esa es la vaina. Porque yo quiero las redes para trabajar. Soltar mi música con tiempo. He gastado dinero en abogados. He gastado dinero en música también. Que la quiero soltar y no la puedo soltar. Porque se agarran para video. Y se suben para Instagram y ya. Y no hago nada. Porque yo que salga tu brazo prendida. Es feo, desacatado. Tengo un pila de pincel. Para que tratar. Déjame. Déjame ver el contrato. El lunes mío. El que tengo desempolvado. Porque con ese contrato. Es realmente yo le quito. No me pide el IVA una. No me pide el año. Mi cuarto de YouTube de digital también lo tiene retenido. No me pide el año. Como que un maricón. Como que es que se le caro. Caso obligado. Tigre. Como que obligado se coro con él. Eso perdió todo. Lo que pasa. ¿Y qué? Mi alma. ¿Cómo te voy a dar mi alma? ¿Qué yo no te vendí mi alma ya? ¿A dónde? ¿Pero qué alma? ¿Qué yo voy a hacer con el alma tuya? ¿Es serio? Vamos a resolver eso. Hablando de negocio. ¿Tú sabes qué? Negocio. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer? Dígame usted. Dígame usted. ¿Qué usted quiere? Porque yo necesito mis redes. Yo puedo devolverte todo. Y si él se pone bruto. Él va a coger para la victoria. O para la hallos. Y allá también. ¿Entendiste? Entonces, Chérez. Tú tienes que garantizarme algo a mí. Para yo incentivarme. A yo poner a mis abogados. Que hacen cosas. Más importante en mi vida ahora mismo. Que joder contigo, Chérez. Incentívame. Bueno. Porque yo te llevé a un autoridad con el Chérez. Y yo terminé dándote 200 boches. Chiquillado. Porque tú ni. No, no. No puedo hacer mucho bulla. Ahora necesito para darle beneficio a esta gente. Pero yo quiero que usted me ayude con eso, por favor. Ayúdeme con eso, por favor. Viese de lo que le vamos a dar. Te coloco. Pero enfóquese en proyectar la carrera heavy. Porque yo quiero trabajar. Pero que tú quieres vivir de la labia, Chérez. Tú en Nueva York te buscaste un par de pesos. Ven y ponme un sobrecito. Déjame 3 mil, 4 mil dólares en la emisora. Digo, mire, le agradecido, Chérez. Ahí entonces tú me das pena. Yo viendo esos 4 mil dólares. Que lo necesito. Porque todo el tiempo uno necesita cuartos. Y digo yo, mire, ¿de qué pones ese par, Chérez? ¿Cuándo le llevo eso? No, es que tú no tienes que llevar. Es que te salga de ti. Es que te salga de ti. Es que te salga de ti. Es que te quedes el diablo. Pero que eso, imagínese. Tú me escribías así. Mírame, ve al aeropuerto. Uh, y yo iba allá al aeropuerto. Desde que llegaba, pa, tú me tirabas 5 mil dólares, digo yo. Hay que ponerle todo el chérez. Hay que armar. Eso yo lo uso para los abogados. Me he visto que pagar a los abogados también. Pero que tú ni sabes cómo, cómo. Con quitar uno. Ya yo sé. Pero ayúdame, por favor, con eso. Ayúdame, por el amor de Dios. Que no se te olvide ahora. Pues. Que no se te olvide ahora, por favor, con un vaso de agua bien frío. Ayúdame. 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 Me voy a dejar tu querer solito así. Me voy a estar disfrutando por una vaina fea. Yo te digo, sí, tú sabes. Pero yo, porque tengo la mente, tú sabes, bacana. Y me divierto. Y salgo a entretener mi mente para la discotequita. Y me tripe. Y de puro, que no son los malos, que no son los buenos. Porque estoy disfrutando la toadita también. Y me mantengo, tú sabes, Chini. Pero quiero trabajar. Por favor, ayúdame con mis redes, te lo suplico. Vamos a analizar el caso, Chini. Te prometo que pondré en manos de Dios este tema de esta noche. El lunes de fiesta. Pero tú sabes que los abogados míos trabajan todos los días. Ellos reunirme con él y yo desempolvame de ahí el contrato de Chini. Entonces, como el régimen no me ha reportado a mí que soy el jefe tuyo. Entonces, lo va a tener que reportarme a mí. Por contrato. Toda la que tenga firmado con él, eso se cae. Amén. En nombre de Dios. No, no, no. En nombre de Dios. Por eso yo tengo que ponerle para él. Aunque él se conga, se vaya por Haití. Amagogia. No importa. Eso no importa. Él puede irse por Haití. Puede irse para Jamaica. Vivir donde sea. Ahora, incentiva. Trata de enamorarme. Dame amor. Tú sabes que hay un par de días que quiero ayudar. Después que uno lo ha frenado. Porque hay un par de tiempo que va. Porque tú ahora mismo no tienes nada. Entonces, pues trao, che. Pero vamos. Amén. Vamos a poner eso en manos de Dios. Pero, coño. Sí. Tú te arrepientes, ¿verdad? Sí. Te lo dijimos mucho nosotros, ¿verdad? Vea, que esa cuenta de que... Publishing... Qué sé yo qué. Grupo ese del... No quiero ni hablar de ese pana. Él siempre se llama así, ni que es RM. ¿Usted sabe? No, esa no es la cuenta de él. Él es la... Y sube gente ahí a mi Instagram. No tienen que ver. No, usted sabe. Yo estoy hasta en la GTA. La música mía. Nada. ¿Y cuándo te andaba? Los cuartos míos de lo digital lo tienes retenido. Nomás de los cuartos míos ni nada. Sin saber cómo yo mantengo. Cómo yo me hago. Cómo yo sobrevivo. Ni nada. Usted sabe. Fíjole libro. ¿Y qué? Ya, ¿sabes lo grande del caso, Lobo? Que lo que él te pasaba de que mensual, de YouTube, basurita, sí. Eso era una pinta que uno te compraba en Nueva York. ¿Tú te acuerdas? Se me dio 6,000, 17,000. Pero tu día ya en España, saco todo yo. Pero dice que cuando tenga un... Ese fue el ché. Ese fue el ché. Yo quiero verlo. No quiero un tienda de alejamiento. Lo amo, lo quiero. Pero porque Dios dice, ama a tu prójimo. Y ya. No quiero coro con gente de lejos. ¿Sabes? Porque somos buenos. Pero no tienes que decir que, uh... Dios te sabe. Coño, lo que tú sabes, yo no tengo mal corazón contigo. Porque mírame. Cuando yo estaba en marzo en Europa, a la Jera de Rocha. Lleva duro una semana. Pero ahí se almorrió de que se quedan siendo duros. Y el api me dio en un like durísimo. Y yo dije, yo tengo que irme para Santo Domingo. Cambié el vuelo. Y ahí fue que nos tocamos en el aeropuerto. ¿Y tú viste el amor? Yo daba malo en BRM. Digo yo, si yo le vi un botellazo aquí en este aeropuerto de Madrid, que hay un precio. Y daba malo miraba así. Digo, con tres cadenitas, dos anillitos. Coño. No, porque imagínate. ¿Por qué tú estabas llegando? Lo digital, lo digital. Porque yo tengo que ver con una gente. ¿Qué digital? ¿Este tipo sabe joder con eso? Ayúdame. Por favor, va a soltar mi música. Eso me va a hacer haciendo daño a mí, mi musiquita. Tú puedes que le diga que él se puso de compositor en los discos y de todo. Coño, uno lo explota a dos. Ninguna inversión ha hecho en mí. Ninguna inversión. Kiko le montó una pila hace un tiempo. Y le dijo, pero tú no inviertes los videos del Cherry. Y lo que saca Cuarty de todo. Y ahí se puso de que, ah, Cherry, mira. Hay que hacer un video. Yo te voy a dar tanto para un video. Y tú vas a poner a otra mitad. Y sacando y sacando, sacando y sacando. O sea, que él nunca dice que hay una inversión. Dice que como fuera una inversión que vamos a poder de que tanto, que te voy a dar tanto. Solamente. Y tú sabes lo que me dolió. Tú sabes lo que me dolió. Tú estando con el RM, tú me tiraste a mi Cherry. Yo lo cundito. Si no me paga. No, no. Tú me tiraste. Necesito una tiradera. ¿Ves esa tiradera? ¿Ves esa tiradera? ¿Ves con tu video? ¿Ves ese? Yo me tiro yo mismo. Yo me voy a tirar yo mismo. Me... Me dolió esta tiradera, loco. Yo de... Pártelo en el Cherry. No, pues esa es una tripa de pollo. Pagué yo un avión. Un privado. Cuatro días en el Tetelboro. Tú llegaste... El primer... La primera artista americana que llega a un avión privado a Nueva York. ¿Qué es eso? Caramba, pues. En un Bugatti. Ocho tajos. Iba un brazo tuyo en una tajos. Un pie en otra tajos. Un ojo en otra tajos. Nosotros te cuartizamos. Pa' poner un pedazo de Cherry en cada tajos. Y así... Ayúdame, por favor. Por favor, que ayúdame, por favor. Con el... Sacate... No, papá, yo te estoy ahí. Yo te estoy ahí. Yo te estoy ahí. Yo te estoy ahí. Somos familia. No somos familia, eh. Y esto no se trata de eso. Ayúdame con eso, que estoy sufriendo. Así es como tú ves. La... Tu misma cara del Reina Sanz. De la 152 allá. Ahí mismo en Times Square. Tú... Tú te apiabas de la cama y tenías un pie en Times Square ahí con la pantalla. Y como quiera, mano. No. No te lo digo que me hiciste, loco. Fue caro. Teníamos conlleva, Alvin. Te llevamos, bro. Entonces llega RD un domingo y ya estamos un miércoles en Miami, loco. Burlado en el Hotel East. Una suite en Brickle. Diablo, mano. Eso me duele, loco. Me duele, me duele. Me duele mucho. ¿Tú te acuerdas de esos tiempos, verdad? Podrosos, eh. Y te metiste con el Réme, con el Réme que ha oído. No, no, no. Porque es que... Es que, mira, la música es como que hay que estar... Yo no sé, Dios mío. Perdona tu cherry, perdóname a mí, por favor. Quiero trabajar mi música, ayúdame a todos. Entonces tú sabes que yo hago gira por Europa y tú le das a la gira por otra gente. Y tú en ningún momento le hiciste FM. Es con a los poques que me voy. Tú no me defendiste ahí. No. Porque yo no sé. No estaba grabando haciendo nada, ni viajando, ni nada. Yo estaba loco por pisar. Yo, ¿dónde fue? Yo el primero, porque yo fui. Yo no sé. Yo salí de eso. Para Europa, que era algo que tú podías cumplir. Ni a mí tú. Decí, no, con fulano no voy por Europa. Tú te fuiste con otra gente. A cenar. A cocinar. A cocinar en un apartamento. Tú dices que... Hacé compritas, dices que en... En supermercados. Ni un hotel viste. Cuando tú vives un hotel, Jerry, tú vives adiós. ¿Verdad? Recate. Pasate trabajo en Europa, Jerry. Jerry, tú sabes que el vuelo de venir para Santo Domingo era a las 4 de la tarde. A ti te llevan a las 9 de la mañana al aeropuerto. Era para salir de ti. Para no detener lo de la comida. Recate, me enfoque. Recate. Estoy triste. Estoy sufriendo. Mi alma está llorando. Eso. Yo tengo la forma de rescatarte. Los abogados míos me dijeron, mira, con esto nosotros explotamos todo. Pero no pida tiempo, Santiago. Pero coño, hermano. Ora para que esos abogados míos dios los toques y quieran hacer algo por ti. Porque ya están ocupados. Amén. Amén. Yo ahora sigo llorando. Llora mucho. No cojan vergüenza de ninguna. Es el meneo, que tú le pones más énfasis a las mujeres que a tu carrera también. A ver que no. Y tú has llorado. Claro, a veces. ¿Cómo me ves? ¿En qué momento tú lloras? Cuando... Eh... ¿A me ves? Eh... Eh... ¿A me ves? No, porque... Sí, yo he llorado, sí, he llorado. Pero a mí es que no puedo decir que te mostrara esto. A mí no le gusta eso. A mí no le gusta eso. A mí no le gusta. Pero yo diciendo a ti, mi parte débil, que estoy mal, ¿sabes? A ti, porque tú eres el psicófata. Pero que si tú has llorado, responde. A mí no le gusta, por favor. Eh... ¿Cómo en estos días? No en estos días, en el momento, en este proceso que tú estás viviendo, loco. Así que tú te sientes impotente, que tú sabes que tú no puedes hacer nada. Y sale en esos lágrimas, loco. Sí. ¿Qué ha pasado, Ola? Ola... Eso le ha pasado a uno, Ola. Sí, loco. Hace parte del proceso. Eso dio, Ola. Pero, Ola. Se dio dándote... Yo no creo que... Yo no creo que yo creo en el calma del que contigo. Porque en verdad, tal muchacho es muy bueno. Eso no es calma. O sea, decisiones erróneas. Y confiar en las personas menos indicadas en la vida. ¿Con quién? Yo estoy llorando, Cherry. Con Jipio, sí. Tú sabes, súper malo. Como que es muy bueno. Como... 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 ¿Cómo te digo? Como una vaina... Como algo... ¿Cómo te digo? Algo que no se puede explicar, tú sabes. Son unas vainas raras. Una vaina sicaria. ¿Y tú sabes? ¿Y en qué tú te refugias? ¿Y en qué tú te refugias cuando tú estás triste? Bueno. Tú estás así. Porque yo lloro en el baño. Le pido a Dios. ¿Sabes? Le pido a Dios. Y... Sí. Doy... Doy una vueltica. Doy una vueltica. Me bebo un gol. Y... Y... Y nada. Y me traen con una cabaña ruling ahí ya. No, no, no. Ya, eso te quita todo. Me mantengo chilen así, pero siempre con el adjetivo en la mente. Ahora me invito. Gracias a Dios que estoy hablando contigo. Porque tú verás... Yo paro ahí hablando de eso. De que me despille el todo. De que me despille el todo así. En alto. ¿Sabes? ¿Y con quién te hablas? ¿Con quién te desahogas? No. ¿Con terapia? ¿Con un psiquiatra? Un poco... Amigos de míos, productores así. El clon. Hablo con... De metal también, así. Bajo la 42. Hoy también. ¿Me ves? ¿Dónde me meto? Chile. Me mantengo solo también dando vueltas en la guagua. De muchas vueltas. Muchas vueltas en la guagua. Muchas vueltas en la guagua, así. Tú... De madrugada. Así cambié. Tú sabes. Paso por la avenida España. Me quedo mirando así y todo. Tú sabes. Me dijera... Entonces tú vas a una cabaña, te debo un gol, pero no hubo una iglesia. No, porque, oye... Yo tengo Dios siempre en mi mente y en mi corazón. Pero no puedo hacer lo mismo que hizo Jaraka. De que ir para una iglesia así. Y hace eso. De que por mis redes y cosas así. Yo tengo que... De que ir para la iglesia así. Y ahora de que busca a Dios así. De que ir para la iglesia. De que mi redes. De que ir para la iglesia. De que ir para la iglesia así. Cuando siento el ki. Y el poder de Dios así. Y entro. Fuá. Pero no di que voy a decir y que... Tú sabes y que qué. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el último momento que te enteraste a una iglesia? No, no, no. ¿Cuándo fue? Yo fui como... En diciembre ahora. Yo creo para el cañonazo. Yo creo que fue. Sí. ¿Cuál cañonazo? Cuando estuve en el cañonazo. Yo creo que fue en una iglesia. Espera ahí. El 31. En la iglesia. Esos son los mejores momentos duros. Ahí. Cuando tú tienes el cañonazo. Sí. ¿Y ahora está tanta gente ahí? Yo creo que fue así. Pues mira. Cuando tú te acujete ahora. Agarra. Pon la alarma. Y dale mañana para la iglesia. A la misa de las 10. A la mañana. Voy a ir. Sí. Trata de ir. Y trata de hablar con el padre. Y confiesa tu pecado. No. Porque yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado. ¿Eh? Tú tienes pecado. Pues tú eres el ser perfecto entonces. Yo soy pecado. Pecador también. Ayúdame con las redes. No. No te puedes contar con eso. Siempre y cuando usted haga la diligencia con Dios. Porque haga hasta cuarto y tiempo que voy contigo. Yo nunca quería. Dígame. Todos. Tenemos pecado en nuestra vida. En nuestro corazón. No hay nadie que no tenga pecado. Solo sabemos. Lo que pasa es que estamos hablando pro Illuminati. Para acá arriba. Oí. Tranquilo. Sí, pero óyeme. Te dije yo a ti. Que esos tigres llevan a uno para la villa. Y para la baile. Para sacar uno del juego. Y tú no te llevas de mí. ¿Le llegan a este sistema? Yo estoy rey. Sí, pero la villa. Ya no te llevas de puta de gente. Que eso es para ellos. Hacer sugerencia a ellos. Y sacar uno de la baile. ¿Por qué no te lo dije yo a ti? Que se vayan a una milla y lo sacan del juego. Yo se lo dije. Yo se lo dije. ¿Eh? Yo se lo dije. Claro. ¿Qué es el canal? ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar este canal y esta vaina? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A los fuegos que el patrón que le dé un botón y ya. Un botón que tiene que darle. Un botón rojo. Al botón rojo. Quita la tapa transparente. Quita el botón. El remete de publicidad ese tipo. ¿Tiene la vaina controlada? Trabajar. Le firmó 100 contratos. Tenía un contrato conmigo. ¿Qué es el canal tu o el remete de publicidad? No, el remete de publicidad. Pero él le firmó unos contratos. Después de haber firmado conmigo. Yo soy el dueño original del proyecto. ¿Tú puedes hacer que se lío al pocket? ¿Tú lo sacas? Yo puedo. Es por adivina. Yo no he visto ni uno. Yo me he gastado con Cherry. Los chistes más caros del mundo. Pero Cherry es bueno. ¿Tú sabes que Cherry es bueno? No, él también era bueno. Ahora que está batido es bueno. Lo que pasa es que se lo llevan para sacarlo del juego. A los campos y la vaina lo sabe. ¿Qué hacemos, tontón, entonces? Ayúdame. ¿Tú lo sabes? Ok. Sí. Coño, ¿es que me ha chumaté tu mano, Cherry? ¿Es que Cherry es bueno? Sí. No puede ser gira. Si no es con bombón, Cherry. Bombón. Es la compañera de los fokers. ¿El compadre? Y el porciento medio de Estados Unidos. Y el porciento medio de Estados Unidos. Y esa gente que no le quiten sus redes ni nada. Ah, sí. Nadie puede adivinar. Pues no le dé tu clave a nadie cuando tú la tengas. La línea hace con Martita. Sí, pero tu clave, tu contraseña. ¡Fum! Tú la pones en tu celular y que vaya a entrar. Si tú no lo aceptas en celular, no entra. Te digo algo, tontón. Tontón, yo voy a someter al pueblo. Si ayudamos al Cherry o no, con una encuesta en la historia. A los segundos decir que sí, porque Cherry es bueno. Cherry no tiene aceite ni nada de eso.